Quiero que me digas que me quieres Y que ya tu no puedes estar sin mi Que yo soy el hombre hecho para ti Quiero tus ojitos, tu boquita Quiero todo tu cuerpo solo pa' mi Quiero ser el hombre hecho para ti Y ser el motivo de tu sonreír A mi me interesa ser el hombre que te vea todo el día Encargado de cumplir tus fantasías Ser tu alegría A mi me interesa Robarle todos los besos a tu boca Ser el que te quite con amor la ropa Volverte loca Pues me interesa Que seas para mi Quiero que aceptes estar conmigo Te lo juro no te vas a arrepentir Quiero yo estar siempre Pegadito a ti Y ser el motivo De tu sonreír A mi me interesa Ser el hombre que te vea todo el día Encargado de cumplir tus fantasías Ser tu alegría A mi me interesa A mi me interesa Robarle todos los besos a tu boca Ser el que te quite con amor la ropa Volverte loca Pues me interesa Que seas para mi Cuando me moría Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas